La fábrica Goncelmas dispone de un nuevo modelo de picadora autopropulsada denominado 6025. El licenciado Facundo Fusi presenta información técnica de este equipo. Estamos acá en la fábrica, bueno, en Goncelmas, en San Francisco, provincia de Córdoba. Nosotros nos ubicamos acá en el parque industrial de la ciudad, ¿no? Y justamente, ¿qué nos acompaña de fondo? Bueno, hoy estamos presentando una nueva máquina, digamos, un nuevo modelo de máquina. Una FS6025 de 275 caballos. Es una máquina pensada para productores, ya con varias innovaciones técnicas nuevas. Es una máquina, bueno, como dije, de 275 caballos. Ya viene con una variante de motorización con motores caña de 5 cilindros. Ya viene más equipada, digamos, viene con computadora de a bordo, viene con quebrador de grano, viene con expulsor. O sea, ¿qué es lo que te da todo este equipamiento de la maquinaria? Poder trabajar más holgado, poder trabajar en diferentes condiciones, digamos, hacer más rápido con tu trabajo. Pero bueno, igualmente está netamente pensada para productores, ¿no? Cuando decís pensada para productores, ¿por qué? Porque es una máquina para hacer una X cantidad de hectáreas a año, en un tiempo determinado, ¿no? O sea, yo creo que es una muy buena jugada, digamos, de la fábrica, que siempre ha estado apostando a la parte, digamos, de trabajar con productores. Ya que, digamos, la tendencia, pienso yo, que es muy, o sea, cada vez más se ve en todos los ámbitos de maquinaria que los productores se van comprando su propio fierro, se van haciendo lo suyo en tiempo y forma. Bueno, y para eso mismo está pensando GOMSELMASH, digamos, de acá en adelante, ¿no? Vemos que se puede cambiar el cabezal. Sí, la máquina viene equipada, es muy versátil, viene con tres cabezales. Viene con un cabezal de 3 metros 20, a diferencia de su modelo más chico de 3 metros. También tiene un cabezal de corte directo, digamos, de 5 metros. Ya evolucionado, digamos, también a diferencia de la máquina que ofrecemos más pequeña. Hablanos, Facundo, sobre el cabezal que tiene la máquina puesta en estos momentos. Bueno, la máquina tiene en este momento puesto un cabezal de corte directo de 5 metros que viene con el equipo pensado para hacer, bueno, diferentes... Hoy en día, digamos, los productores lo están utilizando para diferentes actividades. Pero está pensado para hacer pastoreo mecánico, ¿no? O sea que vos tenés con la misma máquina y los tres cabezales, digamos, una diversidad de trabajo bastante importante ya que podés hacer pastoreo mecánico, podés hacer recolección de pasturas prioriadas, también podés hacer maíz y sorgo, digamos, cambiando solamente los cabezales con el mismo equipo. En este caso, se corta y se carga arriba un carro y se le da de comer a las vacas. Exactamente, está pensado para eso este cabezal. A diferencia, o sea, está pensado para hacer verde. Digamos, tiene un 30% más de velocidad que un cabezal de una cosechadora que muchos han utilizado ese tipo de cabezales para este tipo de trabajo. Pero bueno, este está pensado para hacer verde, digamos. Y como siempre, Facundo Gonzelmas ofrece, entre otras alternativas de financiación, una propia, ¿no? Sí, correcto. Tenemos diferentes planes de financiación propia. La más interesante que tenemos al día de hoy es tasa cero a dos años y acomodamos, digamos, los tipos de financiación a la forma de pago que quiera el cliente. Es todo muy puntual y se trabaja, digamos, al lado del cliente tratando de brindarle una herramienta económica, digamos, que realmente le sirva, ¿no? Amigos, así finaliza el primer segmento del programa de hoy.